¡Yeah! ¡Qué parciales! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Soul Calibur 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos, que hoy Sí que voy a terminar de una vez por todas este puto juego, hoy sí Vamos a ver Este traje es el que más me mola Y bueno, por fin voy a continuar por donde lo había dejado Porque recordemos en el primer vídeo que hicimos de arcade Que comenté que yo ya grabé esto hasta Xiongha Pero se me jodió y me cago en la puta Y hace ya una semana que no grabo, así que si estoy algo oxidado ya sabéis por qué Y bueno, grabé hasta Xiongha, que es hasta donde me había quedado antes de que se me jodiera el plan Y ya hoy en dos horitas he terminado esto seguro Una horita de modo arcade con los personajes que me queden Y otra horita para el vídeo final de despedida de la serie Y ya está Y hoy mismo ya empiezo con Soul Calibur 3 Y hoy después de mucho tiempo Voy a comprar un disco duro nuevo De un terabyte Y también un pendrive de 128 gigas ¿Por qué? Porque puedo Porque cobro mil pavazos Por eso Porque me sale de los cojones Bueno, es que me hace falta El disco duro de un terabyte que tengo Ya lo tengo ocupado Con tantas series y mierdas Y después tengo uno de 500 gigas Que está jodidísimo Que tiene esos más años que Jesucristo Su puta madre Ese hijo de 500 gigas ¿Cuándo lo compré? ¿En el 2008 o 2009? ¿Es posible? Y es que creo que aunque le dé al aire No sé si aunque le dé al aire también restauro vida Es que es la polla Está chetao Puta china de los cojones Está chetao Con la Soul Calibur Hay mis personajes favoritos No es Muy potente Pero Tío Me mola como lucha Usa Soul Calibur Seguro que a la mayoría de gente Le gusta a Shanghai Y a mí me encanta, tío La puta china de los huevos Y no me hagas Mola como lucha Y no me hagas No te cobran No te cobran No te cobran Ya te cobran No te cobran Tiene que ir ¡No es la final de la batalla! ¡Hijo de puta! ¡Asesino de los cojones! ¡Ven aquí, puto! ¡A chuparla! ¡Ven! 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 ¡No puedes luchar con fuerza. Por favor, comprenda. ¡Xiong Wai! ¡No puedo dejar que te ir más. ¿No hay otra manera? ¡Final de la batalla! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Apaché! ¡Xia! ¡Xia! ¡Apaché! ¡Apaché! ¡Gracias! ¡Apaché! 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 ¡Trojeron que ganas! ¡Es demasiado peligroso! Versos... Inferno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!